Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Now64 en YouTube y hoy domingo, cuatro y media de la tarde de Uruguay, de Argentina, de Chile una hora menos para Paraguay, dos horas menos para Bolivia bueno, estamos acá presentes haciendo el primer torneo Crazy House de la mano de El Simpey, como lo pueden ver bueno, yo hace mucho que no juego a esto, ya somos ocho los jugadores y bueno, vamos a pasar un rato lindo ahí divirtiéndonos el elo totalmente mentiroso para todos porque Crazy House hace tanto que no juegamos les cuento que en Uruguay se llama Húngaras desde que tengo memoria, el ajedrez es ajedrez húngaro así que bueno, un día voy a contarles las historias por qué le llamamos así acá se llama Crazy House, o pasapiezas en otro lado y ahí bueno, Mauricio, Vie, Creliz, Mateo, el Simpey, Eduardo, Elena, Jaquetú bueno, vamos a pasar un ratito agradable y si me dan mucha paliza, bueno, aflojen chicos, aflojen, aflojen, aflojen no puse la cámara porque estamos en domingo y ya estoy de pijama, como se dice bueno, suerte, vamos a arrancar a ver cómo es esto primera partida, me toca con Hequetú y bueno, vamos a ver qué hace el amigo esto acuérdense que es Crazy House ya empecé con una jugada muy floja saben que los peones son los más valiosos y hay que tener mucho cuidado porque estos se pueden colocar con ganancia de tiempo fíjense, en él ahí cuando coma yo pongo mi peón con ganancia de tiempo atacando el alfil esto me gusta mucho, me gusta mucho cambio de pieza, me gusta cambiar piezas, armar lío cuanto más piezas tengo en el bolsillo, mucho mejor él tiene un peoncito que todavía no lo está usando pero lo puede colocar en estas casillas que sería bastante molesto para mí, ¿verdad? bueno, decide enrocar yo voy a jugar C5 para ver si puedo comer otro peoncito y meterle un anteojito acá capaz que se da cuenta, capaz que no bueno, no se dio cuenta ahora van a ver que le voy a comer acá él va a comer acá y ahí viene mi peoncito y le va a venir el anteojito acá en el 4 solo que él haga una jugada de tiempo que era comer de caballo, ¿ven? anteojito entró con ganancia de tiempo él tiene dos peones de alfil eso es importante para él porque las tiene de reserva, ¿verdad? yo por ejemplo voy a poner acá un alfil con ganancia de tiempo ya minando el flanco rey pero él cuando se da cuenta y empieza a colocar los peones ¡mamma mía! ¡qué momento me puede pasar! bueno, acá me gustaría poner un alfil acá un peón, algo, pero no puedo voy a sacar el caballo vamos a ver si me lo como come, come y me están quedando pocas reservas porque yo ya las estoy gastando eso es peligroso para mí así que, bueno ahí saca el alfilcito si yo como, gano un caballo y no quiero ganar un caballito yo quiero ganar algo más soy ambicioso no sé qué hacer acá no sé qué hacer no sé tú bueno, mejor no me pongo a cantar porque si no voy a poner otro caballito acá de reserva para defender mi flanco rey cuando él se da cuenta empieza a poner los peones por acá, por acá, por acá ¡mamma mía! lo que me espera a ver qué hace el compañero ahí decide bueno, ahí decide mover el peoncito yo me voy a ir no quiero regalarle ese alfil y al menos que ese alfil se lleve dos peones, ¿no? la verdad que me los puede encerrar pero bueno vamos a hacer lo que pueda lo dicho, lo dicho mala gente se dio cuenta se dio cuenta voy a tener que sacrificar acá a ver qué hace yo ahora voy a empezar a ganar tiempo porque le voy a comer al menos regalé dos piezas pero voy a tener dos peoncitos y voy a comerle un caballito porque siempre los caballitos son importantes acuérdense que en este juego vale entrar con jaque en las húngaras que nosotros conocemos en Uruguay no se vale entrar con jaque es más, los peones no valen entrar en séptima son hasta la sexta de la segunda a la sexta esa es la gran diferencia y son las variables que tenemos voy a comer este porque quiero ganar tiempos preciso material ahora voy a poner un peoncito acá para ganar tiempos como les decía anteriormente bueno entonces eso es como en el truco el truco argentino es diferente al truco uruguayo los que jugamos el truco argentino bueno yo en mi caso vivía en Argentina mucho tiempo y el truco uruguayo nota la diferencia el truco uruguayo como que hay que pensar más hay que dilucir un poco más ven vale entrar con jaque lo estoy aprovechando y acuérdense que esto es a finish o sea que también es importante él ha colocado piezas se nota que no la tiene muy clara creo que no la tiene muy clara todavía bueno ahí sí se dio cuenta voy a comer por acá aunque tengo que tener cuidado porque él puede entrar con un caballo por acá oye ven se empezó a dar cuenta voy a comer acá se empezó a percatar de lo que está pasando le quedan 45 segundos y tiene muchas reservas de piezas tengo muchas posibilidades de perder por la gran cantidad de piezas que tiene él y yo tengo solo peoncitos para defenderme vamos a ver que hace el amigo a mi idea es poner un peón en F4 y otro en F3 para ver que pasa bien se dio cuenta se dio cuenta y vamos a ponerle un peón acá que vale entrar con jaque yo me olvido de eso de que vale entrar con jaque y le vamos a comer acá y me vino una torre y ven que vale entrar con jaque y le puedo ir a amenazar un mate no mate pero sí le estoy amenazando torre por peón él tendría que defenderse quizás con un caballón F3 no sé no se percató voy a comer acá y le voy a atacar la dama no, le voy a pegar primero jaque y se está apurando mucho de tiempo tendría que haber sacrificado la dama perdió por tiempo vamos a jugar el próximo porque es arena como me toca de blancas contra Eduardo Elena que supongo yo que habrá ganado si ganó tiene ahí un puntito más y yo voy a jugar acá por acá vamos a sacar las piezas tengo que tener cuidado con los anteojitos opa se me fue el alfil ahora sí voy a poner acá vamos a comer este peoncito vamos a cambiar este alfil y el come de caballo yo no tengo tantas piezas como para ya empezar a sacrificar voy a enrocar y la posición a ver cómo van hay varios compañeros bueno Eduardo y Joffel son los que están con dos puntos y ahí se sumó también Viekler que ganó su partidita muy bien voy a poner otro alfil acá puede ser no es medio medio alpepe no voy a poner acá para restringir un poco esos caballos hay un sacrificio alfil H7 caballo G5 pero todavía no tengo mucho material voy a poner el alfil acá a ver qué hace no sé si valen malos caballos los alfiles en estas posiciones siempre estoy en la duda si me dan elegir elijo peones por supuesto y bueno acá divirtiendo hace mucho tiempo no jugaba a Crazy House a las húngaras como le decimos y un día bueno me dejó doblar peones ahí medio raro medio extraño que se dejara doblar peoncitos ahí yo puedo llevar piezas a ganar tiempo acá o acá pero no no es hora todavía voy a atraer una torre acá voy a tratar de mantiene dos alfiles y un pedocito tengo que tener mucho cuidado fíjense como refuerza la posición y acá yo puedo jugar acá pero puede jugar C6 caballo G5 no tengo muchas jugadas activas voy a poner un caballito por acá yo pensé que él iba a poner un peón en G7 aunque ahora puede ponerlo en G6 ¿verdad? bueno lo dicho ahí me vino un alfil y no está muy claro todo todavía voy a tratar de abrir la posición con E5 porque si le gano esta casillita para el alfil estaría genial no sé qué hace el amigo veo aquí varios ya jugadores que ya ganaron y tienen dos puntos igual que Eduardo y yo hay algunos compañeros que nunca habían jugado y me preguntaban cómo eran las reglas claro yo explicaba las reglas este las reglas este de las húngaras bueno ven que este agujerito quedó precioso para entrar con una pieza con ganancia de tiempo y por ejemplo ven el jaque voy a comer acá le dije el alfil ahí en el aire pero ya tengo mi alfil extra a ver qué hace el amigo le voy a comer acá y le voy a poner una torre por aquí podría haber puesto un alfil en el 7 este también le puedo poner un caballo acá ¿no? le puedo poner un caballito ahí le voy a poner sí le voy a poner un caballito este caballito acá para amenazar caballo de 7 a ver si se impresiona con eso si yo le gano la dama esta vez mate porque pondría una dama en la casilla ven ahí voy a jugar hat intermedio y no tengo posibilidades todavía a ver si se da cuenta le estoy amenazando un caballito por acá se dio cuenta que es jugador y no tengo forma de zafar y ahí está entrando todas con piezas con jaque entonces estoy realmente en problemas voy a tener que sacrificar mi dama en cualquier momento ah tiene un caballo me había olvidado que tiene un caballo y eso me puede hacer muchísimo daño si lo coloca en en F3 ¿no? si lo coloca en el caballo F3 me complica medio extraño ahí yo le voy a arruinar este caballo que me molesta porque tenía caballo F3 creo que acá estoy medio perdido porque tiene la dama no me di cuenta de ese detalle o sea acá ya estoy perdido si ah ya me dejaba mate con dama G4 pero si no comía me jugaba G4 y era mate eran muchas piezas de diferencia me arriesgué mucho con la dama no me di cuenta de comer en F3 tenía que haber comido de peón y estoy jugando con Cimarron que se sumó ahora estoy viendo que se sumó ahora Cimarron muy bien muy bien ya somos ¿cuántos somos? somos unos cuantos ¿no? según como de player me dice a ver vamos a poner este alfil acá para eliminar el alfil del enemigo como ven bajé muchos puntos de hilo porque claro yo a esto nunca había jugado al menos acá en chess.com me puso un hilo más verídico como quien dice ¿no? así que vamos a sacar las piecitas a ver si me deja si me dejas corazón ahí caballo G5 tenía pinta miren como se dio cuenta el amigo vamos a poner un alfil por acá para defendernos y vamos a sacar las piecitas a ver si me deja jugar D5 y anular ese alfil de caellas blancas creo que él tenía caballo G5 desde hoy y bueno tratar de es difícil esto porque los agujeritos se aparecen sin que uno lo desee ¿no? la costumbre de jugar el ajedrez tradicional ven a lo que me refiero yo puedo hacer lo mismo atacar la carta a ver qué pasa el ajedrez tradicional está bueno porque no vale entrar con hack entonces eso es una decisiva ventaja para la defensa ¿no? el hecho de que no vale entrar con hack está buenísimo hay que hacer amigo está bien porque me come con hack no me da posibilidad de hacer ningún movimiento de espera ni nada muy buena jugada pero bueno me voy a comer este caballito porque es con hack aunque capaz que comer el peón de F2 hubiera dejado al rey más expuesto ¿no? bueno acá estoy en problema porque me puede sacar el rey a pasear con el previo alfil por torre ¿verdad? vamos a ver está pensando el peón en F5 que es interesante y creo que puedo hacer acá complicado pasajitario vamos a ponerle un alfil por acá aunque puede poner un peón en F5 pero yo se lo estaría comiendo los peones los tengo que guardar para reforzar un poco el centro y vamos a poner un caballito por acá con idea de enfrentar la torre justo a tiempo así mi rey no tiene que estar tan expuesto aunque por ejemplo si tiene un caballo lo puede poner en E6 interesante voy a poner un alfil acá creando una amenaza doble se dio cuenta se dio cuenta y yo no sé si estoy en condiciones de regalar la dama tan fácilmente voy a poner acá un poco como para alejarme de los posibles ataques de la torre o que es lo que tiene a mano bueno no me puse tan lejos igual él tiene una dama pero yo tengo un montón de piezas como pueden ver y él tiene muy pocos segundos en el reloj voy a comer ya puedo entrar en jaque en séptima con un alfil por ejemplo bueno acá me obliga a comer y ya me está dando mucho material y se le cae la aguja ya a esta altura ya se le cae la aguja yo empecé a entrar con jaques tengo una torre tengo caballo bueno un gusto sin marrón vamos a la próxima con sin pay me toca el creador de esta idea brillante del crazy how que dijo vamos a jugar el crazy how la cosa es sospechosa porque él siempre puede sacrificar para sacarme el enroque ¿verdad? por eso voy a poner el alfil ahí porque no quiero perder el enroque y bueno en todo caso dejar mis reyes de siete en caso de necesidad vamos a ver qué hace un jaque es un jaque y un ataque un peón es un ataque del peón y un ataque del alfil es un ataque del alfil estamos en la misma él sabe bien que esto es cuestión de ganancia de tiempo y de casillas ven el que tiene dos peoncitos tiene ven coloca un peoncito ahí muy bandido mi amigo yo le voy a poner le voy a poner un alfil acá para ver si se deja comer ese peoncito uy me olvidé que tenía un peoncito y ahora va a tener un caballo ahora tiene un caballito y le voy a comer acá uy la dama José ¿qué hiciste con la dama José? uy qué peligro qué peligro le dejé la dama uh peligro Houston me dejé la dama ni siquiera se me ocurrió mover la dama qué quizastre podría haber puesto la dama no sé en B6 en A5 en algún lado no dejé la dama en su lugar peligrosísimo esto tiene olor feo para mí y además con el rey ahí en F8 puede jugar dama de 6 quizás yo jugaría no sé alfil de 7 él me come el alfil uy no se complica en serio complicado Houston porque además la dama después puede ir a C8 en caso de yo mueva el alfil a E7 de 8 uy uy mamma mía qué momento quizás a dama de 7 al que juega rey F7 bueno él intenta hacer algo ahí vamos a ver qué intenta hacer yo no tengo tantas piezas para defender no sé por qué me jugó esa me sorprendió voy a reforzar un poco mis defensas voy a reforzar un poco mis defensas ay me amenazaba mate ve lo que digo me olvido la gran costumbre de jugar húngaras me olvidé me olvidé completamente que puede entrar con hack entonces eso es letal letal que vaya a entrar con hack que es terrible para para quien tiene que ser atacado la verdad se me olvidó totalmente cuando jugó caballo de 6 la pasé por alto podía haber hecho un montón de jugadas defensivas bueno estoy esperando a ver que alguien quede libre en este momento somos 9 jugadores se nota que los otros 8 compañeros están jugando no Eduardo no estaba jugando me podría tocar con él ah pero sin peca para que lo ponen con él y Mauricio yo ya jugué con Mauricio me parece o no como puedo acordar se me cayó el elo perdí dos partidas y se me cayó el elo como pueden observar terrible vamos a ver acá me está diciendo Mauricio que no entendió Mauricio dice que no entendió el reglamento que no sabía que feo arrancar así y decir de que se trata esto bueno se está demorando que lástima yo ya venía con sangre en los ojos no voy a poder alcanzar a Eduardo que no está jugando pero yo yo tampoco entonces estamos en la misma y ahora todos me pasaron tengo 4 puntitos nomás ahí por fin a ver con quien me tocó con Simarrón de vuelta a ver qué pasa a ver qué pasa hay que jugar con mucho cuidado no se pueden regar las piernas porque sí vamos a sacar las piezas y no ponerme para ningún anteojito ni nada de eso siempre ahí defensivamente a ver si como yo ya le hago la jugada ahora tiene un caballito y un alfil vamos a enrocarnos si me vinieron si me vinieron caballito puedo amenazar caballo C7 por ejemplo ven por ejemplo voy a poner este alfil acá para ver si me come ya iré acercándome al monarca negro bueno esta jugada rara no sé si comer de caballo pero me va a cambiar las damas y cuidado que me puede entrar en séptima con un jaque no es más ahí no existe el mate loco por esas casualidades el mate ilegal de esas casualidades ah podía jugar alfil por C6 intermedia no me percaté que lástima pero ahora cuidado que le amenazo caballo C7 ah no se dio cuenta el amigo no se dio cuenta entre otro halcón que tuvo vamos a arrancar ahí ver como van las posiciones Eduardo se quedó quietito sigue con el mismo puntaje pero está en llamas y Mateo miren Mateo tiene también tiene nueve puntitos eh que nivel Mateo creo que si no es la primera vez que juega anda volando bueno hay tres punteros eh hay tres punteros con nueve puntos y yo estoy tratando de acercarme a ver si tengo suerte estos agujeritos son peligrosos ¿por qué? después por ejemplo si pone un peón acá un peón acá ya me gana muchos tiempos bueno ahí le gano yo un tiempito a él vamos a atacarle a Elfield vamos a dejar el peoncito para para una próxima oportunidad prefiere prefiere eso voy a comer voy a comer acá ¿no? voy a comer acá ¿no? y entrarle con un alfil acá por ejemplo y entrarle con un peoncito por acá para darle un jaque y comernos el alfil aunque también podré jugar alfil por FC que es el aljaque vamos a comer acá capaz de sacrificar más peso con un par de peones tengo que tener cuidado porque son muchas piezas para el otro bando y eso puede ser letal acá voy a comer acá con jaque y cuidado que se viene una damisela en cualquier momento que yo no sé si puedo ya entrar con un jaque mate prácticamente ¿no? ah miren como puse un peoncito en G7 se percató de lo que estaba diciendo pero puedo poner un alfil acá amenazando el caballo y mirando con ojitos acá ¿no? aunque no estoy tan segura si sería bueno el todo también podría haber juego caballo H7 y destorzarle un poquito la enroque tiene que comer porque si no se le hace la noche ¿verdad? y tengo un pedocito extra eso es importante porque mi alfil entraría en G5 vamos a poner el alfil acá ah si la ama G5 ya era mate lo que es la costumbre por Dios no me percaté de eso damos el G5 ya era mate bueno pero ahora creo que también lo es aquí o acá poner acá por instinto el que estuvo está jugando y se va a costar alcanzarlo en apenas 35 minutos ahí ya no es mate por esas casualidades de la vida dama H6 el rey se va para F5 caballo H4 ahí se va para E5 le tengo que dar este jaque para entrar con la dama por H5 por G4 aunque ahí ya no sería mate pero en F4 si ¿no? en F4 es mate había que pensar un poquito pero con tantas piezas me toca con Mateo me toca con el amigo Mateo que iba primero ¿no? si no me equivoco iba con 9 puntos si iba con 9 puntos Mateo qué nivel y yo tratando de alcanzarlos ah yo ya llegué a 9 pero Eduardo no sé si alguien está jugando Mateo se me durmió está pensando que no se suspenda la partida vamos Mateo 3 segundos pero hasta el último segundo para jugar que esa bandija Mateo como que no la tenía muy clara me parece bueno yo voy a jugar sólido y él también lo está haciendo como pueden ver vamos a jugar caballo por acá acercarnos de a poquito en cualquier momento a ver se lo cuenta porque si no yo le podía jugar caballo por F2 caballo por caballo y siempre tenía un caballo en G4 para entrar con Haki bueno tenemos ambos un caballito pero mi caballito en G4 tiene mejor pinta ¿no? como si me come yo puedo reforzar un poco el centro que podía haber jugado torre B8 con ganancia de tiempo también ¿verdad? el Simpay lleva 11 puntitos hay que alcanzarlo el Simpay bueno acá tengo un alfil para ponerlo pero voy a primero a ganar tiempo con mi torre para ponerla en juego y ahora vamos a poner mi caballito ahí con ganancia de tiempo ya protegido por mi torre vamos a ver si puede salir por acá vamos a ver que juega está pensando dónde va a ir con la dama se tuvo que recluir ahí pobrecita ella ¿qué puedo hacer acá alfil A6 amenazando caballo C3 y se puede defender con alfil D3 por ejemplo no defendió con alfil E1 que es interesante también y yo le voy a poner este alfil acá porque no va a poder comer pa es un decir no va a poder poder puede pero no le conviene a eso me refiero muy buena jugada yo puedo comer acá la torre y comer en C2 en caso de que la coma acá le doy un dobletito gana un peoncito y los peones son re importantes en estas posiciones y los tiempos por supuesto esto es tema de tiempos vamos a comer por acá y vamos a a no quiero dejar C6 en el aire vamos a reforzar un poco acá la defensa con el peón vamos a reforzar un poco con el peón la defensa tratar de jugar sólido con tener la ventaja que no solamente de material sino de tiempo ¿verdad? el tiempo en esto también juega y Eduardo se me quedó dormido Eduardo que lástima venía bárbaro en la posición bueno me quiere comer ahí yo acá puedo hacer un ataque doble comerle el caballito destruirle un poco el enroque ¿no? que pase dejó la dama no sé si me sirve de mucho pero pues es una pieza molesta ¿verdad? y un peoncito también como dije anteriormente tratar de mantener el tema tiempo y calidad calidad de piezas Eduardo recién pude alcanzar Eduardo recién 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 uy me dijo el caballo ahí me dijo el caballito yo acá puedo entrar con una torre con jaque aunque con dama era mate la siguiente prácticamente ¿no? era mate casi inmediatamente acá sin el mate anda pegando en el palo sin el mate anda pegando en el palo me lo saqué a pasear al rey ahora sí estaba complicado tantas piezas entrando saben que otra vez con cimarrón creo que la tercera vez que me toca con cimarrón y creo que lo alcancé a Sinpey Sinpey está jugando no sé si con Jequetuvo o con Piecler o con Mauricio pero está jugando está jugando un peóncito un peóncito es un peóncito que tiene un peóncito mucho cuidado con los peones como dijo ya Filidor los peones son el alma del ajedrez espero que el que esté jugando con Sinpey me haga la duchada y le gane o el empate hay que confiar en los rivales también en los compañeros y que hagan también el trabajo de uno a veces bueno voy a sacar el alfil este por acá tengo un peoncito pero por ahora no le veo utilidad más allá de poderlo poner en E4 en algún momento pero me parece innecesario bueno ese sacrificio si no entra con jaque lo tengo que aceptar y acá hay que ver porque él no tiene caballo pero no me puede sacar el rey a pasear por supuesto ¿no? me puede sacar el rey a pasear no creo que es hora de E4 y abrir la posición no sé vamos a reforzar acá un poco la defensa de la casilla H5 y él está haciendo lo mismo y no sé si puedo jugar el alfil por H3 son dos peoncitos ok quedaría con algunas piecitas de más ahí me como voy estoy amplificando el caballito pero eso tiene que descuidar me tengo que ver como una virrata acá que tiene no tiene pieza está va a tener un caballo pero no veo que entre con ganancia de tiempo y mis peones también pueden hacer lo suyo como digo siempre los peones pueden ser muy molestos a la hora de defensa y ataque voy a decir pey parece que no ganó puedo poner el caballo peón acá sí me gusta poner el peón ahí para meterme ah acá me está puede amenazar entrar algo acá pero no tiene piezas no tiene piezas puede tener un peón ¿no? puede poner un peón cito en F5 si me sacrifica el alfil capaz de poder haber jugado más sólido ¿no? para evitar un F5 vamos a ver qué hace el amigo me sacrifica ahí vamos a comer acá de caballo o de peón parece más sano de peón y me tengo que acordar que vale entrar con ja que ese es un detalle que se me pasa tantos años jugando a esto de las húngaras tantos años entrando a esto que es de las húngaras y ahora dónde va mi dama él no tiene piezas o sea que me puedo ir por acá vamos a reforzar acá la posición mientras él esté capturando no me da tiempos a mí de hacer muchas cosas le digo la verdad voy a comer acá de alfil para no dejar la casilla h6 débil 25 segundos tengo que tratar de aprovechar que ese pey recién me alcanzó Eduardo Elena se salió del torneo muy probablemente porque hace rato porque hace rato que no lo veo participar me regala el caballito se lo vamos a comer y ahora vamos a entrar el peón ah lo que pasa lo que pasa es que me amenaza este peón acá y puedo intentar algo así quizás ah puedo meter un alfil en g2 que interesante porque defiendo el punto d5 creo que él no tiene suficiente material como para jugar dama por alfil si me juega ahí pero yo voy a reforzar mi posición diferente ay se le cayó la aguja ni me había percatado o me toca con el simpey esto puede ser decisivo puede ser decisivo porque quedan 24 minutos quedan 24 minutos y este encuentro ambos tenemos ah yo tengo un poquito más que él de puntos tengo 17 el seguro que perdió por eso creo más abajo bueno él me ganó a mí ahora que me acuerdo me dio el mate yo me había olvidado de eso de que va a entrar con jaque no sé qué intenta hacer con eso yo me voy a enrocar tratar de mantener la posición cerrada me imagino yo saca las piecitas yo también por supuesto voy a seguir sacando las piezas mías y todavía no veo nada claro de ataque el que estuvo tiene 11 y está jugando Mateo Sánchez también y el Kler también están jugando bueno H5 yo sé lo que impunta hacer él no la verdad que no tengo idea pero bueno trata de que yo afloje mis pulpas pero no no voy a aflojar mis pulpas voy a meter un caballón G5 si me deja voy a ver si me deja meter un alf ah miren que bandido quiere que yo afloje las pulpas pero no me afloje él me tengo que acordar me tengo que acordar voy a comer de peoncito voy a comer opa y esto venga para casa que esté preciso venga para casa que esté preciso él ya tiene mucho material capaz no todavía no él puso el caballo recién va a quedar con un alfil no quiso comer yo voy a comer acá voy a comer acá porque es con jaque y a ver de qué se decide comer ah dejó la dama porque sabía que le entraba con el caballo G5 hay una amenaza de dama C8 vamos a ver si la ve ah abandonó porque sí ahí quedó con un poquito tiempo de piezas ya con tanto material sabía que iba a recibir ahí mate porque estaba imposible defender dama C8 y si mueve el caballo a C6 le jugaba dama D7 aunque sí podría jugar caballo D7 y yo jugar caballo F7 bueno vamos a ver saqué un poquito de ventaja en puntaje pero Jequetúa está jugando Jequetú perdón Jequetú está jugando a ver qué dicen en el chat bueno 14 puntos Jequetú capaz que me toca con él está re loco esta modalidad dice vamos a jugar un perro con Mateo me toca mirá me toca con Mateo de nuevo vamos a sacar las piezas dice está re loco este juego me dice el amigo Sinpey y es verdad está re loco aquí tiene un cuidado tremendo y estamos ahí sacando las piecitas vamos a clavarle acá a ver si juega F6 acá le puedo comer acá a ver este come de dama pero mi caballo ahí entra con ganancia de tiempo tiene que volver con el caballito con la dama perdón la de 8 porque si no le estoy entrando acá uy 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 esto es jaque esto es jaque y ahora le voy a comer el caballito todavía no la torre ahora sí creo que sí si no tengo más tiempo para ganar atacando a la dama no le voy a comer acá y vamos a atacar acá para 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 bueno esto me me deja sacar las piezas gratis en este caso los peones pero claro él tenía esa que se me había pasado completamente se me había pasado completamente esa sí se me escapó bueno no voy a defender bueno creo que estoy sacrificando mucho material tengo que tener cuidado a ver que se come la torre o el caballo yo me comería el caballo por instinto y es interesante ¿no? eso me es muy bien esa jugada es interesante vamos a poner un peoncito acá para reforzarnos que no se me venga la noche con ese alfil allá escondido el muy llamandista lo tiene escondido allá en C8 en A8 perdón ¿cuánto quedan? 18 minutos 21 tengo que cuidarme acá porque esta partida puede ser decisiva él tiene dos alfiles y un peón tiene una pieza más afuera y encima me puede comer la torre después habría que ver para qué la puede utilizar ¿verdad? yo le voy a poner un peón acá para ver si lo preocupo un poco para ver si lo puedo preocupar un poquitín al menos el problema acá es que él no está poniendo las piezas y si yo no logro algo urgente se me puede complicar se me puede complicar mucho 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 a ver si lo asusto con alguna F5 7 jaque no puedo darle un susto uy se vino la noche yo sabía yo sabía que se podía venir la noche vamos a poner un alfil acá para defendernos de los posibles sacrificios ok no tiene tanto material como pensaba ¿verdad? voy a poner un caballito allá comerle el peón puedo jugar F4 un caballito acá medio raro ¿no? vamos ahí me estoy abriendo mucho la posición me olvido que esto es Crazy How me quiere sacrificar es muy malo vamos a entrar acá con jaque y no, esto se lo voy a comer con jaque y ahora tengo otro alfil si tuviera otro caballito mamma mía lo estaban buscando con cucharita el amigo bueno va a pasar ahí jaque come 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 jaque torreport voy a tener una torre pero nada más que una torre tengo que jugar rápido ya me olvido que tenía tema de tiempo creo que si no le doy mate ando pegando en el palo ay justito a tiempo me olvidé el tiempo me olvidé el tiempo el Shinpei que me toca de vuelta vamos a ver que hace como hay que hacer el Shinpei digo que bien que le está jugando con alguien pero no sabría decir con quién estamos quedando pocos Mauricio se salió qué lástima varios que tiraron la toalla por ser la primera vez que jugaban quedamos poquitos bueno alfil y caballo tiene el amigo yo tengo dos alfiles y el Shinpei desde la coruña con estas ideas locas que se le ocurren solo a él los domingos terrible voy a poner acá este alfil para tener la defensa y comeré de de torre yo voy a poner un alfil acá a ver si lo engaño un poquito a ver si logro engañarlo un poquitín vamos a comer de peón a ver si lo puedo engañar un poquitín pero no se deja vamos a reforzar la defensa de vuelta tiene torre y alfil está atacando con todo su poderío de piezas esas jugadas son las que yo me salteo ¿ven? esos jaques así son terribles para mí porque me olvido totalmente que vale entrar con jaque terrible para mí eso porque todavía en algún momento tengo esos baches que obviamente me cuestan prácticamente la partida a veces ¿no? tiene un alfil yo tengo este alfil acá para ponerlo a ver qué hace el amigo si sacrifica acá yo voy a comer de dama pasa que una torre no puedo hacer mucho esa es la verdad no puedo hacer mucho con esta torre que puedo hacer acá me va a comer ahí con jaque y va a quedar con un alfil él acá toma la mano con los jaques pero ahora ya no tiene más jaques y yo tengo un caballito para hacerle un poco de daño pero quizás como se defiende el amigo vamos a sacar esta pieza que hace con el alfil y voy a amenazarle el alfil a ver qué hace con el alfil no sé es así no la entendí eso o qué sería lo mejor no sé qué quiera hacer ah todo por entrar con un jaque ay cuidado acá cuidado acá vamos a poner un alfil acá para poder tomar de peón si hubiera tenido un peón lo ponía en H5 estoy midiendo que él se está quedando sin piecitas y eso a mí me sirve y acá el tema es que me tengo que ir del fil tengo que tener cuidado si me captura la torre no me tengo que olvidar que las torres las piezas valen enterrar con jaque como ven mi juego muy defensivo muy defensivo mi juego traté de mantener la ventaja sin dejar debilidades y que le haga el descaste yo ya lo había hecho antes bueno 10 minutitos ya saqué una ventaja apreciable ante el SinPay y jequetuvo que tiene 14 y algunos compañeros que ella ha tirado la toalla porque capaz que entraron sin saber de qué se trataba el Crazy House seguramente pasó eso vamos a ver vamos a ver que sí ahí vamos a ver qué dice el chat dice ni idea de cómo se juega esto me sale en la ficha cualquier cosa dice Mauricio Mauricio dice me hace paté dice se está matando la risa como pueden ver en el chat y bueno seguramente Jequetuvo está jugando con Mateo por lo que veo y claro lo único que está libre es SinPay ahora pero bueno ya acabamos de jugar a ver qué dicen los amigos se animaron pocos ¿eh? van a entretenerse yo me estoy re divirtiendo con esto no sabés cómo me estoy matando la risa como me están comiendo todas las piezas y entran con hack estoy contestando al amigo Biekler y vamos a sacar las piezas esto es peligrosísimo porque él si gana un peoncito ¡ay! qué zapallito quise enrocar ¡ay! qué zapallito qué lástima quise enrocar y al rey se me quedó corto el de ocho bueno a sufrir entonces a sufrir a sufrir está malvada bueno vamos a comer acá esto es peligroso mi rey en el centro del tablero terrible error terrible y el caballito que no tiene muchas jugadas pero al menos gano tiempo ahí atacando al peón es verdad que me pude jugar caballo por el cinco que parece muy buena jugada creo yo no si no estoy errando defensivamente yo voy a poner este caballo para defenderlo un poquito más y atacarle el peón central además el caballo defiende el alfil ya no sirve el caballo es cinco y acá le voy a comer este peoncito mi rey en el centro del tablero está regalado seguramente puede perder dos tres piezas igual que mi rey eso nunca lo va a recuperar vamos a comerle el alfil para defender nuestro alfil y a su vez ganarle un tiempito ahí de ataque quisiera reforzar la defensa mi rey está muy mal tengo que bloquear esa columna D porque se me viene la noche bueno esto es regalado se lo voy a comer este caballo también no entendí esa jugada este es un alfil que mira el flanco rey y esto otro peoncito que gana tiempos y vamos a salvar nuestro alfil lo preciso no puedo darle muchas piezas porque si le doy muchas piezas con mi rey en el centro del tablero ven lo que está pasando mi rey va a sufrir muchísimo porque no tengo donde cubrirlo vamos a ganarle un tiempito ahí con un peón y vamos a ganarle un tiempito con el caballo para molestarlo voy a tener que pensar defensivamente y ahora si pudiera tener otro caballo lo ponía eso se lo puedo asegurar le voy a clavar acá para ver que hace para ver que hace voy a comer si le voy a comer voy a jugar caballo por estrés también no me había percatado ese detalle porque tengo otro caballito acá hago la misma maniobra voy a decir que mala gente José como me estás haciendo eso y le voy a aflojar un poco de 3 bueno vamos a comer acá de torre y por suerte la casilla G5 está cubierta por mi alfil esas son las jugadas que me salteaban le voy a regalar la torre ay lo que pasa es que quedo en mate ay me olvidé que quedo en mate me amenaza varios mates con la torre no por ahora no por ahora no puedo jugar acá creo y le voy a comer y le voy a comer la torre y si no entra con jaque con una alfil el C8 ¿verdad? está amenazando eso mi rey va a ir a C6 y me va a comer la dama pero yo le voy a comer la dama con jaque aunque después hay un alfil de 5 medio raro si le doy mucho material me va a dar mate José para de hacer esas cosas ¿qué pasó? ay ay era mate alfil de 8 que bien la verdad que yo estaba pensando solo en alfil C8 y alfil de 8 era mate es más la tenía antes bueno a remar de vuelta a remar de vuelta uy se me fue se me fue se me fue el peón me olvidé que entré entré no entré concentrado como faltan 3 minutos la verdad que perdí la concentración ahí mal mal yo acá me está ganando una pieza y otra pieza con otro anteojito por acá no la hace entré desconcentrado totalmente totalmente desconcentrado eso me es fatídico no sé por qué pensé que él tenía un D3 hoy ¿dónde fue parar el peón que tenía entonces? y le perdí la brújula me parece aflojo mucho las casillas blancas pero no tiene peoncitos ella es muy buena la obliga a jugar defensivamente vamos a cubrir las casillas blancas y vamos a seguir cubriendo las casillas blancas por supuesto repetimos la posición está bien no sabía que así son las tablas acá no tenía idea está bueno yo no sabía se repetía claro se repitió la misma imagen tres veces y fue tabla por eso esta es nueva para mí esta nunca la sabía bueno ya se terminaba el campeonato igual y bueno estuvo bueno ¿no? estuvo bueno nunca me había pasado a hacer tablas así muy muy bueno la verdad que me divertí bastante y bueno es cuestión de costumbres para pasarlo el rato chiviar y llevarse esas sorpresas esos mates que me dieron en octava totalmente olvidado de esas reglas así que que bueno me divertí bastante creo que los compañeros que participaron sin importar el resultado creo que que se habrán divertido también y este así que bueno nada que decir ¿no? este precioso preciosa idea del amigo Sinpei que que obviamente le mando un abrazo grandote y bueno según ahí el puntaje va a quedar segundo y Biekler que sigue jugando según me aparece acá la tabla dice que sigue jugando cuando faltan dos segunditos ¿no? y bueno ahí la tabla de posiciones ¿no? Jequetú terminó tercero con 16 Sinpei segundo con 18 y yo 30 puntos que la fui remando atrás porque algunos compañeros dejaron de jugar y eso me dieron una oportunidad tremenda bueno un abrazo grande para todos espero que les haya gustado el video que se hayan divertido y bueno ya saben tienen que entrar al club de Nau64 buscan en chef.com club de Nau64 ¿sí? y acá se suman al club y por supuesto después pueden sumarse también a los torneos obviamente les mando un abrazo grande desde Montevideo Uruguay el maestro Fili José Riverol y nos vemos pronto que pasen lindo chau chau y nos vemos que pasen